Bienvenidos a un domingo más del curso de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría de Irene Llamba. Bueno, mi nombre es Leticia Rodríguez, jefa de estudio de la Malcom Garvey University, coordinadora del movimiento panafricanista argentino, corresponsal de Juro África en Argentina, San Juan. Los saludo en nombre del decano y rector de la universidad, el doctor Fidel Juez y el inspirador y guía del proyecto Garbellista Revolucionario Negro en el mundo hispano, el doctor Ahuín Fuguea. Para los que vienen por primera vez, la Universidad Malcom Garvey es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la Organización de la Cuarta Internacional Garbellista, panafricanista, sin marrón, rastafari, womanis, que pretende dar continuidad a la obra de la UNIA y la ACL en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 por inspiración y obra del doctor Ahuín Fuguea y el partido de los Panteras Negras Proceso Omoguales. Desde el Congreso de Zaragoza en 2019, la escuela se congrega todos los domingos para crear una unidad temática. Al día de hoy, la Universidad y la Cuarta Internacional, tras mucho esfuerzo de constancia, estamos presentes en 20 países como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etc., para articular orgánicamente el proceso de liberación negra. Hoy la asignatura de liderazgo negro continuará analizando y debatiendo el artículo del profesor Luis Alberto Alarcón, un volo etófili. Sabemos que el artículo era de la crisis de la élite negra. El tema de hoy será la importancia de los artistas negros en el proceso de revolución. Bueno, desde que existe la plantación, los negros sentimos el deseo de expresarnos de alguna manera ante el amo. Este tipo de manifestaciones, ya fueran espontáneos y naturales, dieron lugar a las primeras expresiones artísticas tanto en la plantación como en el palenque. En cualquier lugar del mundo podemos apreciar pinturas, escrituras, bailes, música, etc., que se pueden tomar como expresiones del momento de toma de conciencia social vivido por este pueblo africano. Hoy nada ha cambiado, necesitamos seguir usando a nuestros artistas como motivadores e inspiradores de la lucha por la conciencia negra. El arte popular africano en América Hispana ha sido influenciado por diversas culturas, entre ellas la cultura autóctona de los aborígenes, la cultura africana que trajimos los negros esclavizados y la española aportada por los esclavistas mal llamados conquistadores. Durante la época colonial, esclavista hasta hoy, la cultura fue fundamentalmente africana con su mote católica. Las manifestaciones culturales estaban asociadas a los asuntos espirituales de la población afro para doblegar los quilombos en armas y conseguir que los negros recogieran cantando el algodón, recogieran el algodón cantando. La pintura y la música eran inspiración afro-religiosa y estaba al servicio del culto. Aquí nace el gospel, el soul, el blues. La labor artística era considerada para la era de la prehistoria y la edad media como una actitud artesanal y sus autores carecían de relevancia social. La función del artista afro en la actualidad, de acuerdo con Marcus Garvey en el Renacimiento de Harlem, un artista negro tiene la tarea de promover la conciencia de un colectivo de su comunidad, de la comunidad de su gente. El arte como tal no es solo para entretener al blanco y hacer dinero y crear artistas, sino para generar conciencia. A partir de los gritos de África en Egipto, se empieza a recorrer, a reconocer el carácter intelectual de la obra y se empieza a conocer la figura del artista. Artista negro, el artista negro vive siempre al margen de la sociedad insurgente y de la sociedad libre negra, muy al margen del quilombo. El arte está en función del poder hegemónico, a saber, iglesia y la burguesía e industrias del consumo para blanquear. Bueno, esto ha sido una introducción al tema que vamos a hablar hoy. Ahora le doy el pase a mi compañera Gilda de Misiones para que ponga el tema musical. Gilda. Buenas tardes compañeros, esta vez me pueden escuchar bien. Perfecto. Bueno, esta vez en esta sección de videos y musicales afrocentrados tenemos una joyita joyita para compartirles. Se trata de una pieza musical. Les presento entonces a esta versión de la canción La Mina, que es interpretada esta vez por Betty Álvarez, en música y guitarra Víctor Dueñas, que fue filmada en 1963 y que también formó parte de una película llamada Tierra Amarga. Si vamos a lo que se trata la canción en sí, aunque mi amo me mate, a esa mina no voy, es un canto de rebeldía afrochoano, con mucho sentimiento y poder en contra de la esclavitud y saqueo de los recursos del Chocó, que continúa en vigente hasta el siglo XXI, inclusive hoy, ¿no? Es cantado con el alma y el corazón y realmente un regalo de la memoria del Chocó. La fuente pertenece al archivo fotográfico fílmico del Chocó. Y ahora, si me permiten, voy a compartir la joyita de canción. Permiso. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. El blanco es tu amor, no mi señor, el blanco es tu amor, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no, y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Prefiero morirme al aire y al sol, aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Y yo no quiero morirme en un socavón. Aunque me ate en cadena, esclavo no soy. Aunque me ate en cadena, esclavo no soy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brilla el oro, al fondo del socavón. El amo se lleva todo, y al negro deja el dolor, el amo vive en su casa. De maderas y valentón, el negro en rancho de pajas, con un solo paredón. Cuando vengo de la mina, cansado del barretón. Encuentro a mi negra triste, y abandonada de Dios. Y a mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. ¡Gracias! Gracias compañero, espero hayan podido apreciar el video Gracias compañero, ahora yo voy a tratar de sacar acá el mío Aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón Aunque mi amo me mate a la mina no voy Yo no quiero morirme en un socavón El blanco es tu amor Si tienes otro, ¿se podría aprovechar? ¿Alguien sabrá por favor cómo podré sacar? Aunque mi amo me mate a la mina no voy Lo que puedo hacer es pedir y volver a ingresar ¿Hago eso? ¿Beticia? Aunque mi amo me mate a la mina no voy Ahí creo que volvimos ¿Ojo? A ver, sí, sí Me parece que ya está Ya está, ya salimos Sí Bien, perfecto Bueno, no sé, yo aquí veo Bueno, le paso la palabra Le paso la palabra al profesor un bolo Para que él continúe Tenemos una sobre pantalla A ver, profesor un bolo Ahí está Yo lo veo perfecto Ahí, no sé qué ¿Lo ven bien? ¿Se ve bien? Sí, yo lo veo Bueno, perfecto No sé cuál es la sobre pantalla Yo lo veo bien A ver ¿Alguien que silenciemos? A ver, ahí está Compañera Disculpen Por favor, sí Tienen que poner donde dice cuadrícula Para volver a la pantalla de siempre Bien Bueno, vamos a silenciar para que empiece el profesor Profesor un bolo No se lo escucha Active el audio Porque no se escucha Leticia Sí, sí Muy buenas tardes Buenas tardes Saludos a todos los compañeros y compañeras Yo estoy aquí Estoy tratando de resolver el asunto de la pantalla Porque yo a mí mismo no me veo No sé Si ustedes me ven A mí me aparece que usted, profesor, en bolo, está compartiendo pantalla Compartiendo pantalla Sí, yo lo veo Vale ¿Lo tengo allí? A ver Tiene que poner ver cuadrícula, profesor Lo mismo que me dijo Dana Ir a la opción ver cuadrícula y ahí le salen los cuadrados O sea ¿Allí? Ahí sí Ok Ok Gracias Perfecto Bueno El tema Mi compañera Mi compañera Leticia Leticia A ver si Madre mía Ahí lo vemos bien Pero se escucha con eco No sé si ustedes lo escuchan con eco Allí, ¿no? Sí A ver, profe Sí No sé Cómo me escuchan en la actualidad Cómo me escuchan Ahí Ahí está bien Ahí se ve bien pantalla completa Y lo vemos bien No sé Bueno Vale Fenomenal Vale El tema de hoy Es básicamente El de poder hablar Con respecto A la crítica Que hemos venido estableciendo Relacionada con las herites negras Y poder nosotros También aclararnos O determinar Qué significa para nosotros Élites Y poder En cierta medida Ubicar A Las personas Que se corresponden Con esas características De las élites ¿No? Bueno Siempre aprovecho La ocasión Cuando puedo intervenir Presentar mis disculpas Que no están Con el fin De herir susceptibilidades Y trato también En cierta medida De excusar De que estos discursos O estos razonamientos No van dirigidos Con respecto A ninguna De las individualidades Que en el contexto general Estos comentarios Se hacen De forma Valorativa Del esquema Social Que tenemos Establecidos En el sistema Y como quiera que no Pues nosotros Como tales Como ciudadanos Pues hacemos parte De esa Corresponsabilidad De ese sistema Hay ruido Ahí está Ahí está Ahí está Está silenciado Vale Y en esa medida Pues también Que ustedes puedan Colaborar Aportando información Porque tampoco Intento atribuirme Como la versión Última De la historia Lo único Que puedo decir Es que He hecho parte De un proceso Social Vinculado A la referencia Negra En el Valle del Cauca Y que una De las misiones De estos procesos Siempre fue Elevar el nivel De conocimiento De nuestro propio Proceso Y ser capaces De contextualizarlo Al hilo De la historia Que paralelamente Se llevaba a cabo Y bueno Hoy nos toca Hablar del tema De los artistas Y yo creo Que todas las personas Que estamos aquí Presentes Pues sabemos Quizás mucho Poco Demasiado De que Cada época Se dan ciertas Eclosiones De la expresión Artística Y cultural Dentro de los Espacios geográficos En nuestros Países Hispanoamericanos Y que al Referirme De lo que Tiene que ver La élite Pues hoy Vamos a hablar De esa élite Que hace parte De la expresión Cultural Y esa élite Pues no la vamos A considerar Dentro de esa Expresión cultural Porque también Tendríamos que saber Qué significa Qué significa Para nosotros La cultura Y qué es el arte Y qué es el folclor En ese aspecto Pues Todo lo relativo Para la comunidad Negra No podemos Hacer una referencia De expresión De nuestras Formas De expresarnos Como una funcionalidad Del arte Y la cultura Más bien Sí entenderlo Como una expresión Del folclor Y pues eso Nos llevará A entender Que es también Para la propia Sociología El folclor El cuestionamiento Básico Con mi intervención Tiene que ver Más o menos En los Las cinco Últimas En los 50 años A partir de los años 70 Hubo una Eclosión Artística Folclórica En toda Hispanoamérica Y esto Tenía que ver Con un suceso Importante Que se estaba Dando en el Contexto Del mundo Anglosajón Con el fallecimiento De Luther King Y el asesinato De Malcon X Y surge La figura Iconográfica Del doctor Jesse Jackson Que es importante Que ustedes Lo anoten Al doctor Jesse Jackson Como la referencia Que va A presentarse Ante el mundo Con un término Que alegóricamente Él dijo Para el mundo Entero Sí soy negro Y me siento Orgulloso Por primera vez El doctor Jesse Jackson Pues conglomeró A cientos de miles De ciudadanos Negros En el Guastat Con todos Los artistas De ese momento Para representar Lo que No se podía Llamar Tradicionalmente Como el Folclor Sino el Arte Y la Cultura De los Negros En el Mundo Anglosajón Y por primera Vez En boca De un Anglosajón Se puso Al frente La temática Del mundo Negro En hispanoamérica Que hablaba De esa depresión De la expresión Cultural Del mundo Negro En hispanoamérica Y que por primera Vez Este doctor Jesse Jackson Cuestiona El derribo Que había hecho La propia idiosincrasia Con respecto A la libertad De expresión De los negros En el mundo Hispano Que es el mundo Del que vamos A hablar Y vamos a tratar De entender Un poco Las características De las propias Élites Siempre se vio Que las Élites Folclóricas De nuestros Espacios Geográficos No se Correspondían Con una Proclama Artística Que tuviese Que ver Con el nivel Reivindicativo De sus Causas Y ahí Tendremos Que establecer Claras Diferencias Que es lo Que realmente Expresa El negro O la negra O la comunidad Negra O la sociedad Negra A través De su arte Y su folclor A sabiendas De que no Se le llama Cultura Entonces Bueno Es importante Que ustedes Que están Participando Allí Vayan Subrayando Estas Terminologías Para que Podamos Ubicarnos En la Temática De hablar De las Élites Negras En el Mundo Del Folclor Y en Los Años 70 Pues Obviamente Jesse Jackson Hace ese Cuestionamiento A la Hispanidad Con respecto A su Idiosincrasia Y ese Derribo Que Susistía En el Mundo Hispano De la Poca Participación De El Aspecto Social De la Comunidad Negra De los Negros Y que Con ese Término Si soy Negro Y me Siento Orgulloso Pues Se Intenta Elevar Un Poco Por así Decirlo El Ego La Depresión Porque Si Que Susistía En el Contexto General De la Población Negra Ese Derribo Con la Muerte De Luther King Y Malcone X La Sociedad Negra Si había Caído En un Sentimiento De Derrota Y eso Se Escenifica Básicamente En las Olimpiadas De México Con El Puño En Alto De Que Es La Simbología De Las Panteras Negras Entonces Las Personas Que Bueno Que Podían Evidenciar Esas Realidades Sociales Pues Podrían Dar Cuenta De Lo Que Realmente Está Sucediendo España Se Presenta Con Un Programa Que Se Llama 350 Millones Que Es Cuando Por Primera Vez España Intenta Corresponderse Con La Eplosión Artística Del Mundo Negro Para Hispano América No Quiero Decir Que Sin Esa Participación De España El Mundo Artístico Folclórico No Existiera Si Existía Porque Ya Cuba Era ejemplo Del Bolero Del Folclor Y De Todo Lo Que Existía La Melodía La propia Salsa Ya Habían Esas Expresiones Folclóricas Y Artísticas En El Escenario Lo Que No Tenían Era Ese Espacio De Protagonismo Y De Relevancia Si No Cuando Por Primera Vez El Doctor Jesse Jackson Hace Ese Reclamo De La Invisibilidad Del Mundo Hispano Americano 300 Millones Y Para Quienes Ya Somos Mayores De Los 50 Pues Tendríamos Que Remitirnos A Ese Pasado Inmediato Y Darnos Cuenta Que En Cada Uno De Los Países Hispano Americanos Se Busca Un Icono Que Se Corresponda Con Esa Eclosión Artística Del Mundo Negro Y Eso Se Da Por General En Todos Los Países De Hispano América En Este Caso Voy a Hablar Del Escenario De Colombia Y Espero Que Cada Una De Las Personas Puedan Hablar De Esos Íconos Porque Por ejemplo México Tiene Amemín Otro Argentina También Lanza Un Ícono Artístico De La Televisión Que No Me Acuerdo En Este Momento Y Cada Uno De Los Países Tiene Su Ícono Iconográfico Que Se Corresponda A Ese Folclorismo De La Identidad Artística De Los Negros Más No De La Identidad Cultural Entonces Los Negros Nunca Se Nos Ha Reconocido Con Ese Aporte Cultural Sino Más Bien Con El Aporte Folclórico Y Vamos A Entender A Medida Que Avancemos En Este Reclamo Que Es Cultura Y Que Folclor Vale Bueno Entonces Ya En Precisamente La Canción Que Acabamos De Escuchar La Canción De Nemesio Pero También Surge Christopher Y Así En General Pues Podríamos Enumerar Todos Los Artistas De Panamá De Venezuela De Brasil Los Que Se Dieron En Suramérica En Centroamérica Los Que Surgieron En México Y En General Esa Escenificación De Ese Folclor Negro Como Respuesta A Ese Reclamo Que Hace Jesse Jackson De La Visibilidad De La Expresión Artística Y Folclórica De Los Negros Y Como Brasil Pues Trata De Fundamentar También Su Folclore Fundamentando Muchísimas Más El Carnaval Y Bueno Se Socializa Más El Los Carnavales Que Es También Un Un Poco De Lo Que Nosotros Llamamos Una Forma De Exotizar Y Hacer Al Negro Siempre Exótico Desde El Cuerpo Y Que El Negro Se Exprese Más Bien A Través Del Streaming Que Es La Ridiculización De Su propio Cuerpo ¿No? Entonces La Gente Asume Que Bailar Bien Salsa Pues Es Como La Máxima Expresión Del Negro Es Lo Lo Que El Negro Quiere Manifestar Con Esa Expresión Artística Y Folclórica Realmente Hay un Sentido Prático De Negación A La Expresión Cultural De Los Negros Y Los Negros Tienen Que Expresarse Por Medio Del Folclor Porque Somos Una Sociedad A la Que No Se Nos Reconoce Dentro De Nuestros Aportes Culturales No Folclóricos Y Ese Folclor A Través De La Ridiculización De Si Mismo Entonces La Expresión De La Salsa Y Los Otros Los Bailes Que Acompañan En El Mundo Anglosajón Siempre Tendrán Esa Implicancia De Que Están Más Destinados Hacia Divertir El Mundo Que El Blanco Ha Recreado No Se Da Esa Corresponsabilidad De Vamos A Mostrar Las Pinturas De Los Negros Los Libros O Que Bonito Tejido No Simplemente Es Expresar El Folclorismo Del Negro A Través De Sus Danzas Y El Exotismo De Sus Cuerpos Entonces Son Formas De Interpretar Esa Realidad Artística Y Folclórica Del Negro Sin Atribuirle Una Aportación Cultural Y Que Esa Escenificación De Los Negros Tiene Más Bien Un Destino De Ridiculizarse Ante El Que Le Está Viendo Divertirse Y Es Una Clara Declaración De Manifestación De Lo Que Está Sucediendo En El Mundo Hispano Y Por Que Los Negros No Podemos Surgir En El Arte La Cultura Ser Escritores Artistas Y Bueno Todos Los Espacios Que Podríamos Llegar A Ocupar Y Única Y Exclusivamente En El Mundo Hispano Americano Se Intenta Hacer Relevante A A Negros Por Medio De La Expresión Folclórica Con Su Música De Salsa Su Bolero Su Mapalé Su Cumbia Y Se Descuidan Quizás Otros Campos Y Luego Viene El Detonante De Ver Por Que No Hay Una Corresponsabilidad De Los Artistas Con Respecto A Esa Sociología De Su Propia Población De Que Se De Entender Pero No Se Da Ni En El Mundo Anglosajón Y En El Mundo Hispano Que El Negro Dedique Su Arte Y Su Folclor Para Nutrir El Bienestar Social De Su Propia Población Pues Bien Vendría A Ser Aumentar El Aporte Económico Que Los Negros Terminen Siendo Dueños De Sus Casas Disqueras Que Los Negros Tengan Un Sello Para Sus Canciones Y Esas Cosas No Se Dan Porque Realmente El Negro Aparece Como El Buffon De Su Arte Pero El Negro No Es Dueño De Su Pensamiento Empresarial Ni Empoderamiento Económico Y Eso Lo Vamos A ver Cómo Terminan Todos Estos Artistas Cómo Termina La mayoría De Los Jugadores De Fútbol Y Muchísimas Personas Que Pueden Significarse A sí Mismo Dentro De Ese Folclorismo De La Realidad Negra Pero El Negro No Adquiere Esa Conciencia De Empoderamiento Y Visibilidad Como Lo Plantea Marcus Garbis Vemos Que Todos Nuestros Artistas No Tienen Principios De Economía Rentabilidad Y De Ganancia Son Personas Que Llegan A un Periflo Y De Ahí Descienden Y La mayoría De Ellos Salvarán Dos O Tres Siempre Terminan Más Entonces Tenemos Que Entender Que En Esa Eclosión Artística Cultural Y Folclórica De Los Negros Nunca Consiguieron Hacerse Dueños De Sus Casas Disqueras Ni De Sus Sellos Y Que Dependen En Cierta Medida De Que Su Música O Lo Que Produzcan Como Artistas Está Destinado A Un Público Que Sea Capaz De Corresponderse Económicamente Por Lo Que Los Negros Están Produciendo Y Es Fuertemente Desvinculante De Realidad Social Porque Los Negros Seguimos Siendo Descapitalizados Y Los Negros No Somos Quienes Consumimos El Producto De Nuestros Artistas Para Un Negro Sacar Una Canción Pues Tiene Que Tener Una Persona Mestiza Blanca Que Pueda Comprarla O Bien Lo Pueden Ver Con Malco Jackson Es Negro Pero No Canta Para Los Negros Porque Si Él Canta Para Los Negros Pero Que Los Negros Están Descapitalizados Y Es Ahí Un Poco La Crítica Que Venimos A Hacer A La Élite Negra De Por Que Los Negros Nunca Consiguieron Hacerse Dueños De Su Emporio Musical Ni Artístico Y Folclórico Ningún Negro Alcanza Esos Niveles De Desarrollo Económico Simplemente Es Una Estrella Fugaz Que Nace Crece Canta Divierte Y Y Pasan No Trasciende Salvo Lo que Han Hecho Los Judíos En Estados Unidos Al Todos Estos Artistas Famosos Pues Montan La Motown Pero Están Los Judíos Detrás Apoyando El Que Los Negros Pues Culminen Siendo Grandes Artistas Multimillonarios Pero Los Dueños De Sus Casas Que Graban Su Música Y Hacen Sus Películas Siempre Serán Los Blancos Algo Que No Sucede En El Mundo Hispano No Somos Dueños Sino De La Expresión Folclórica Del Arte Bueno Hasta Ahí No Sé Si Voy Bien Si Profesor Si Si Profesor Acá Justamente Si Hago Una Acotación Ahí A ver Acá No Sé Dónde Está Profe Se Metió Justo Una Compañera Acá La Foto No 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 Encuentro Bueno Justo Usted Nombró Motown Que Muchos Incluida Pensábamos Que era Un Estudio Una Grabadora Solamente Para Negros Hecha Por Negros No Sabía Que Estaba Ahí Metido Los Judíos Porque Aparentaba Hacer Eso Montado Hasta Hasta Ese Boliche Donde Se usaba En ese Momento La Decada De los 60 Se usaba Ir a bailar Que Soul Train También No Era Entonces Totalmente Negro Estaban Metidos Ahí Los Judíos También Si Si Vamos A hacer Más o Menos Un Poco De Revolver La Historia De Volvernos Atrás El Gospel Soul La Música Espiritual Es Un Arte Natural De Las Personas Negras Pero Quienes Realmente Rentabilizan Ese Arte Son Los Que Tienen Los Instrumentos Económicos Para Que Estos Negros Puedan Empoderarse Pero Los Negros No Si No Son Dueños Solamente De La Expresión Artística De hecho El Jazz Lo Cantan Los Negros Pero La Economía Para Producir Esos Discos Estas Canciones Para Poder Promover Y Hacer El Performant De Estos Artistas Pertenece A Los Judíos Algo Se Quiso Hacer En América Latina Porque Nunca Consiguen Ser Dueños De Su Expresión Artística Y Eso Lo Tenemos Que Tener Claro Para Que Ahora Que Vamos Más Adelante El Debate Entendamos Por qué Los Negros En sus Canciones No Hacen Música Protesta ¿No? Si Claro Y Se Quieren Participar También A Nutrir El Discurso Bien Ahora Le Voy a Pasar La Palada A Profesor Fidel Si está Por ahí Y Se Su Momento De Que Aparentemente Por eso También Lo Matan Cuando Él Se Empieza A Introducir En La En El Proceso En La Lucha Negra Que Estaba Floreciendo Estaba Flor de Piel En Ese Momento En Estados Unidos Y Se Empieza A Meter Y A Juntarse Con Muhammad Ali Quien Era Amigo De Mal Con X Y Quienes Tenían Un Sentido De La Autodeterminación Y Conciencia Negra Increíble Y Y Él Quiere Montar Un Su Su propio Estudio De Grabación Su Su propia Grabadora Su Propia Productora Y Termina Muerto ¿No? Sam Cook Artista De Soul Bueno Le voy a Pasar La Palabra Al Profesor Fidel Si está Por Acá Profesor Fidel O Al Profesor Abuy Un Cordial Saludo Para Todos Queridos Camaradas Bien Pues Bueno El Aporte Que La Decanatura Quiere Hacer Hoy Va Desde La Raíz Misma De África Porque Al Conversar En Esta En Esta Clase Hoy Acerca Del Tema Del Arte Pues Es Importante Cognotar Que es El Arte El Papel Que juega El Arte Y Que jugó El Arte En África Y Y Rol Que Debe Jugar El Arte En La Lucha Cimarrona Porque Finalmente Además Del Diagnóstico De Las Realidades Que Vive El Pueblo Africano Y Su Diáspora Estas Formaciones Tienen Como Intención Constituir Una Conciencia Negra Revolucionaria Pan Africanista Que Paso A paso Nos Permita Constituir Un Órgano Un Cuerpo Fuerte Con Una Única Intención Que Yo Estaré Repitiendo Incansablemente Como Se Repite Los Domingos En La Misa La El Santo Padre O La La Oración Permanente Que Se Repite Nuestro Objetivo Aquí Fundamental Es El Poder Es El Poder Negro Y Es El Poder Negro Expresado En África Y En La Diáspora Es decir El Objetivo Fundamental Nuestro Es Una Sola África Con Poder Un Solo Pueblo Negro Unido Y Fuerte Con Poder Y En Ese Contexto De Nuestra Objetivo Fundamental Que Rol Juega El Arte Cuál Es El Rol Que Juega El Arte De Qué Trata El Tema De La Cultura Dentro Del Arte Y Cuál Es El Papel Que Debemos Jugar Tanto La Sociedad Negra Como Los Artistas En La Sociedad Negra Y En El Contexto De La Sociedad Neocolonial Es como El Marco Fundamental Para Poder Entender En Primera Instancia El Arte Que Son Las Manifestaciones Que Condensan La Creatividad Humana Y Que Sintetizan El Hecho Creativo Del Hombre Y La Sociedad Hay Dos Tipos De Arte Hay Un Arte Astracto Un Arte Moderno Un Arte Que El Capitalismo Ha Construido Para Que No Exprese Ideas Para Que No Genere Cohesión Social Para Que No Ayude A Organizar A La Sociedad Y Hay Un Arte Ancestral De Los Pueblos Indígenas De Los Pueblos Negros De Los Pueblos Originarios Asiáticos De Los Pueblos Ese Arte Originario Es Al que Nos Vamos A Referir Porque Lo Que Ha Buscado La Academia Y El Modelo Neocolonial Es Meter A Través De Las Técnicas Artísticas Y Y Las Expresiones Artísticas Dentro De Esas Expresiones Las Técnicas Es 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 Dentro De La Danza La Música La Pintura El Teatro El Cine Han Querido Con Unas Ampliar Las Técnicas De ello Para Expresar Solamente En Una De Las Dos Grandes Dimensiones Del Arte ¿Cuáles Son Estas Dos Grandes Dimensiones Del Arte Una Es Lo Emocional Es Lo Perceptivo Es Lo Sensitivo Y Otra Es Lo Cognitivo O sea Por un Lado Es Lo Estético Pero Por otro Lado Es El Contenido Que Expresa Esa Estética Al Hablar De Lo Estético Entonces Podemos Hablar De Formas Colores Cánones Formas De Expresar La Belleza Simbologías Signos Y Símbolos Esos Signos Son Astratos Y Los Símbolos Y Los Signos Son Astratos Y Los Símbolos Son Objetos Personas O Animales Que Tienen Un Contenido O Una Representatividad ¿Por qué Es Importante Entender Eso? Es Importante Entenderlo Porque Dentro Del Arte Moderno Y El Arte Del Colono Se Quieren Expresar Técnicas Pero Sin Contenido Y Si Hay Un Contenido Que Sea Un Contenido Colonizador No Contenido Folclórico Cultural Ancestral Espiritual Cohesionador De Un Pueblo Sino Por Lo Contrario Un Contenido Que Vaya Por Ejemplo Y Lo Hemos Visto En La Música Mucho Aprovechando Las Técnicas Africanas Hacia Lo Sexuado Hacia El Detero De Los Valores Hacia La Construcción Y El Fortalecimiento Inclusive De Porque Cuando El Arte Moderno El Arte Del Colonizador Lo Usa El Arte Como Una Estrategia De Colonización Y No Solamente Desde Sus Propias Raíces De Expresión Cultural Blanca Sino Muchas Veces Parasitando Utilizando Prostituyendo Las Raíces Espirituales Africanas Es decir Las Técnicas Africanas Pero Nunca El Contenido Ancestral De Esa Cultura Africanas Creo Que Lo Primero Que Debemos Diferenciar Acá Es El Papel Del Arte Que Es El Arte Realmente Cuál Es El Papel Que Ha Jugado Ese Arte En África Cuál Es El Papel Que Debe Jugar Hoy En El Movimiento Cimarrón Y Pan Africanista En El Movimiento De Conciencia Negra Y A Partir De Eso Entonces Esta Clase Nos Dará Elementos Fundamentales Para Un Proceso Revolucionario En África Entonces El Arte Tiene Un Papel Fundamental Porque El Arte Es Quien Va Dirigido Al Inconsciente Colectivo Eso Que Implica Por Eso El Arte Es Uno De Los Principales Instrumentos De Al Inconsciente Tanto Individual Como Colectivo O Sea A La Construcción De Una Sensibilidad Con Un Contenido En El Arraigo Cultural De Esa Y Con Una Cognitación Espiritual Esto Implica Que El Arte Atiende Lo Espiritual Lo Ritual Lo Cognitivo Lo Lo Perdón Lo Sensitivo Pero Lo Cognitivo Lo Racional Lo De Contenido Que Tiene Inducción Deducción Comparación Simil Lógica No Lo Inconsciente Sino Lo Consciente Le Corresponde Al Saber Tradicional Ese Saber Tradicional Se Expresa A Través Del Griot O A Través De La Palabra Que Se Repite Como Memoria Colectiva Que Se Mantiene En El Consciente De La Comunidad Recordando Sus Orígenes Recordando Las Raíces Recordando Los Acontecimientos Históricos De Su Comunidad Ahí En Ese Punto Los Historiadores O Los Ríos Y Los Sabios De La Comunidad El Médico Brujo Espiritual Están Están Haciendo Haciendo Trabajo Consciente El Trabajo Que Nosotros En Paralelo De Occidente Podríamos Decir El Trabajo De La Historia El Trabajo Racional El Trabajo De Lo Intelectual Pero El Arte No Juega Ese Papel De Lo Intelectual El Arte Juega Es El Papel De Lo Emocional De Lo Estético Con Un Contenido Que No Va a la Emoción Va al Inconsciente Por eso Se Practica En El Ritual Con Mucha Profundidad Y Entonces Aquí Tener en Cuenta Esto Es Muy Importante Porque En Los Estudios De Neurofisiología Y De Comportamiento Humano Encontramos Que Ese Inconsciente Está Anclado En El Tálamo Es decir Y El Tálamo En La Parte Del Cerebro Eh Corresponde Al 73% De La Masa Encefágica Y El Consciente Que Está En Manos De La Capa Cortical Que No Alcanza A Ser Ni El 7% Está Encargado De Lo Que En Occidente Se Llamaba O Se Llama Inteligencia Lo Racional Lo Cognitivo La Comparación El Simi La Lógica Matemática Lo Cuantitativo Lo Cualitativo Lo Lo Racional Y Científico Pero Eso No Alcanza A Ser El 7% Y Los Seres Humanos No Usamos De Eso Ni Al No Alcanza A Usar Ni El 3% Mientras Que El Tálamo La Parte Cortical Interna Es El 93% Funciona Al 100% Es La Máquina Que Realmente Funciona Y Nuestros Ancestros Sabían Eso Por Eso Nuestros Ancestros No Le Dieron Tanto Valor Inicialmente A Los Temas Cognitivos Sino A La Sabiducía Espiritual Emocional A La Inteligencia Colectiva Al Pensar En Ubuntu Al Pensar En El Sol Porque Somos A Entender El Valor De Los Ancestros A Rendir Culto A Los Antepasados A Padre Madre A Los Tíos Por Eso Para Ellos Tío No Solamente Es El Que Es Tío De Sangre Porque Es Hermano En La Comunidad Y Porque Es Mayor Y Tiene Un Valor De Conocimiento Sobre Eso Así Pues Que La Cultura Así Pues Que La Cultura Juega Un Papel Fundamental En África Porque Combinado Con Los Driot Es decir Combinado Con Los Historiadores Y Los Sabios Lo Que Implica El Sonido Del Tambor El Sonido Del Baile Los Colores Vivos Le Llevan A Anclarse En Su Comunidad Y Desde Lo Emocional Y Desde Lo Inconsciente Integrarse A Su Propia Comunidad Y Poder Distinguir Entre Lo Propio Y Lo Ajeno Y Poder Escoger Instintivamente Priorizar Lo Propio Y No Lo Ajeno Es decir Que Cuando Encuentra Su Música Su Danza Su Ritual Su Espiritual Entiende Que Es La Propia Sin Necesidad De ir A Ninguna Academia Sino Su Corazón Su Movimiento De Su Cuerpo El Sonido Que Le Implica Su Música Los Movimientos De La Danza La Estética Del Color El Vestido La Todo Todo El Arte Que Se Expresa En Su Comunidad Rápidamente Lo Identifica Sin Necesidad De Leer Un Libro Porque Ya La Comunidad Y Los Ancestros Le Han Enseñado Los Cánones Estéticos Que No Tiene Necesidad De Entenderlos Con La Razón Sino De Comprenderlos De Sentirlos De Vivenciarlos De Vibrar En Su Cultura En Su Propia Cultura Por Eso La Estrategia Del Colono Fue Tratar De Manera Peyorativa Esa Cultura Como Y Esas Expresiones Artísticas Como Primogénitas Como Elementales Como Primitivas Desvalorándola Para Presentar Y Penetrar Culturalmente A Través De Sus Artistas De Los Sonidos De Occidente Del Rock Industrial Del Caos De Las Letras Del Desajuste De La Revolución Industrial De Las Posibilidades De La Megalomanía Y La Depredación De La Cultura Capitalista Y Todo Eso Conlleva A Poder Reemplazar Su Vestido Por El Vestido Del Occidental Su Música Por La Música Del Occidental Su Danza Por La Danza Del Occidental Su Cine Por El Cine Del Occidental Su Narrativa Su estética En general Tratando de Peyorativa La De África Y De Moderna Civilizada Avanzada Evolucionada La Occidental Por Por El Papel Del Arte Y Del Artista En Cimarrón En Tiempos Contemporáneos No Solamente Restablecer La Estética Y Los Cánones Propios De La Raíz Africana Sino Que Los Mensajes Que Van Al Consciente Deben Ser Mensajes Afro Centrados Pasando Por El Tamiz O Por El Filtro De Que Si Ese Mensaje Coloniza O Descoloniza Cuando Algunos Dicen No Le Pegue A La Negra En Su Música De Danza Está Evidenciando Un Momento Histórico Pero También Una Actitud En Esa Música Y No Solamente Están Los Sonidos Los Tambores La Música La Vibración Africana Sino Hay Una Letra Que Impone Y Evidencia Un Maltrato Físico Contra El Hombre Negro Contra La Mujer Pero Además Está Diciendo El No Está Sentando Una Posición Combativa Que No Se Va A Permitir Yo Creo Que Aquí Me Agoto Porque El Tema Es Muy Álgido Muy Grande Muy Profundo Pero Quería Con Contenido Estético De Sus Obras Y Solamente Quiero Hacer Un Apunte Final Hay Un Gran Debate En El Mundo Del Arte No Solamente Del Arte Africano Sino También De Los Artistas Marxistas O Socialistas O Comunistas Si Ese Art Si El Papel De Ese Artista Debe Estar Anclado En El Movimiento Político O No Debe Estar Anclado En El Movimiento Político La La Siguiente Es Una Opinión Personal Que No Representa El Movimiento Pero Que He Venido Reflexionando Fuertemente Y Es Que Yo Considero Que Son Ambas Hay Artistas Que Con Su Formación Y Su Acción Pueden Integrarse Fácilmente Al Trabajo Orgánico Del Movimiento Al Que Pertenece En Su Ideología Pero Al Mismo Tiempo Hay Otros Artistas Pintores Por Lo General Los De Las Artes Plásticas Que Son Más Solitarios Que Se Dificulta Su Integración Muchas Veces A La Organización Lo Que No Puede Faltar Para Que Sea Un Artista Cimarron Es Que Su Creación Artística Bien Sea Que Él Se Integre O No A La Parte Organizativa Por Lo Por supuesto Si Se Integra Es Mucho Mejor Porque Integrado Ayuda A Dar La Lucha Pero Si No Se Integra Porque Tiene Reticencias En La Integración Orgánica Lo Que Si No Puede Faltar Es Que Su Contenido Estético Esté Afro Centrado Y Y Y Contenido De 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 Concepto En El Arte Esté Afro Centrado Y Sea Revolucionario Es decir Uno Puede Hacer Una Obra De Arte Una Pintura Y Pueden Esa Pintura Expresar A Través De Los Colores Africanos Los Negros Los Rojos Colores Muy Vivos De África Que Son Característicos Una Obra En La Que Por Ejemplo Estoy Especulando En Este Momento El Esclavista Intenta Darle Látigo A La Espalda Del Hombre Negro Pero Por Detrás Hay Alguien Que Detiene Su Mano O sea Hay Una Estética Del Color De La Cromática De La Forma Pero Hay Del Mismo Tiempo Una Temática Revolucionaria Pero Si El Artista Ni Se Integra Al Cuerpo Orgánico Y Su Temática No Tiene Mínimo En Cuanto A La Estética Y En Cuanto A La Temática Contenido Afrocentrado Estos Son Artistas Son Tío Tom Y Son Artistas Que Con Seguridad Están Ayudando Es A Mantener Y Permanecer La Plantación Bajo El Proceso Esclavista Y A Mantener El Proceso Colonial Leticia Si Tiene La Palabra Profesor Unbol Si Si Acá Si Bueno Hay Otras Personas Que Están Interesadas En Participar Si Ya Le Vamos A La Palabra Pero Usted Quería Decir Algo Básicamente Básicamente Es Importante Para Las Personas Que Están Asistiendo Sepamos Que Esta Valoración De Este Pasado Lo Estamos Haciendo A Partir De Los Años 1970 Que Se Corresponde Con La Máxima Eclosión Del Mundo De La Música Negra En El Mundo Hispano Vale Y La Otra Cuestión Es Que Podamos Entender Que La Música Y La Danza Como Expresión Artística O Cultural O Folclórica Y En Que Lugar Realmente Estamos Ubicados Los Negros Vale Porque Dentro Del Pensamiento De Algunos Negros Consideran Que La Expresión Folclórica De Los Negros No Es Constitutiva De La Identidad Cultural De Los Africanos Vale Básicamente Lo dejo ahí Para que Luego Continuemos Con La Intervención Bien Lito Tiene La Palabra Ahí Compañero ¿Cómo Está? No se No se Escucha Aparece El micrófono Tachado Lito Se Escucha Yo lo Tengo Habilitado Ahí Ahí Se Escuchó Sí Por Favor Los Demás Se Escucha Ahora Sí Por Favor Los Demás Silencio Por Favor Y Cuando Termine El Compañero Se Les Va A Palabra Para Que No Hagan El Ruidito Que Siempre Hace Y Cuando Piden La Palabra Y Se Confunde Uno Se Dispersa Compañero Adelante Bueno Muy Amable Muchas Gracias Doctor Enbolo Muchas Gracias De Cano Me parece Si Voy a empezar Por la Pregunta Última ¿En qué Lugar Estamos Los Negros? Yo creo Que Culturalmente De donde Yo vengo En Uruguay Creo Que no Estamos En África Ni Cerca Esto Es una Apreciación Personal Y Con ansias De Conflicto Estamos Criados En una Sociedad Europeizada Colonialista Placista Pero También Super Vacía En muchos Aspectos Entonces Nos creemos Que estamos Que somos Descendientes De los Españoles O de Italianos Y tenemos Una minoría Importante De afros De descendientes De africanos Que somos El 10% Más Menos Que no Reconocemos Como tal Pero si Los aceptamos En el Carnaval Entonces Ahí viene El hecho De que Somos Funcionales Al sistema Podemos Bailar Mover Bien Mostrar Mucho Y es eso Para atender A la gente A la amo A la ama A las masas Sea en el Candombe Como la expresión Que sobrevive De las Gentes Negras En Uruguay La cumbia Que tiene Grandes Raíces También allí A partir De bueno Del siglo XX Y también La plena Como música Exportada Desde el Caribe Creo que somos Un gran rebaño Y cumplimos Muchísimo Eso Voy a saltar Un poquito A los Setentas Y voy a Destacar Tres artistas O dos Al principio Que creo Que han Hecho Algo Para Dejar Semillas En la Comunidad Negra Uruguaya Uno es Rubén Rada Un músico Que aún está Vivo Que anda por los Ochenta y pico De años Y sigue Produciendo Música Y en los Setentas Él hizo Siempre Música Comercial Porque Quería Vender Necesitaba Comer Pero También Siempre Hizo Letras Súper Súper Serias Y Comprometidas Tiene Muchísimas Decenas Voy a Mencionar Dos Una Se llama Negro Cuando Dice Negro No seas Tan Volvé No seas Tan Boludo Si vos No bailás No vas A sobrevivir Y tiene otros Mensajes Más Adentro De la letra Y otra Es sobre Biafra Que se llama Biafra Que tiene que ver Con la matanza Que hubo En la década De Bueno Justamente En los Setentas De esa Joven Nación Africana Hasta Hoy Sigue Produciendo Canciones Con Sentimiento Y con Un Pensamiento También Negro Y no deja De hacer Sus cosas Comerciales Y en los Setentas Concretamente En el Setenta y dos Hubo un Grupo Llamado Negro Can Que en una Forma Muy Esto Lo Muy personal No sé Inocente Pero un poco No muy Producido Metieron Canciones Con Palabras En Africanos En Diferentes Idiomas Para tratar De buscar Puentes Con África Y Tienen Una Canción Reivindicativa Para Mí Muy Linda Muy Bonita Que se llama Barco Negrero Sacaron Un Solo Disco Y Quedaron Por el Camino En los Noventas Creo que Hubo un Músico Exiliado En Londres Bautizó El Grupo Negro Can Y Ya Hizo Otra Otra Cosa Mucho Más Bailable Y Aceptado Y Más Acá En los Ochentas Pondría A Giorginio Gularte Como Otro Personaje Que También Intentó Poner Un Pienso Negro En Su Arte Bueno Por ahí Me Quedo Pero Muy Muy Interesante Y Bueno Por ahí Muchas Gracias Gracias Lito Compañera Noenzi Tiene la Palabra Muy Buenas Tardes Para Todos Saludos Fraternal Desde Aquí Desde Colombia De Bogotá Ahí Veo En El Grupo Que Hay Muchos Coterráneos De Acá De Colombia Y Que Hacen Parte De Este Grupo Muchas Gracias A la Persona Que Me Que Me Que Me Hizo La Invitación Durante Muchos Años He Estado Ahí Siguiendo Con Los Correos A Traves De Los Correos Que Me Envían A Traves De Las Invitaciones Que Me Hacen Soy Artista Cantautora Soy Comunicadora Social Y Pues Quise Participar Porque Me Llama Mucho La Atención Conocer Un Poco Más De La Historia De Africanía De Nuestra Historia De Nuestros Ancestros Para Asimismo Uno Apropiarse De La Cultura Y Tener Contexto Y Tener Un Punto De Referencia Quiero Quiero Referirme A El Tema De La Música Y De La Danza Yo Los Coloco Un Poco En Contexto De Mi De Mi De Mi Tradición Y De Donde Me Apropié De Lo Que Es La Música Y La Danza Yo nací En Bojayá Chocó Colombia En Donde A mi Temporada Vengo De Familias Vengo De Abolengo Porque Yo Siempre He Dicho Que La Música Y La Y La Cultura Viene De Tradición De Ancestralidad De 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 Teresa Varela De Martínez La Mamá De Jairo Varela Y Mi Abuelo Era Mi Abuelo Era Primo De 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 La Teresa De Allá En Bojayá No Se La Descendencia Pues Venía Pues Del San Juan Y Todo Eso Bueno Es Una Historia Que Un Poco Larga Pero El Hecho Es Que Yo De Ahí De Esa Esa Tradición Quise Ser Como Mi Abuelo Quise Ser Como La Maestra Teresa De Hacer Las Canciones De Escribir De Recrear Por Ahí Tengo El Tintero Para Hacer Un Libro También Porque Es Mucho Lo Que Hay Por Contar Y Nosotros Somos Yo notaba Que Nosotros Bailábamos Un Baile Que Le Decíamos Patapata Pero Que Los Mayores Nos Regañaban Cuando Bailábamos El Patapata Nos Decían No Bailen Eso Porque Eso Es Del Diablo Nos Regañaban Y De Hecho Que Yo Haciendo La Investigación Ahora Haciendo Mis Apuntes Y Haciendo La Investigación Musical Me Doy De Cuenta Y Descuro Que Cuando Empiezo Lo De La Danza Enseñarles A Los Niños En Varios De Municipios Que Recorría El Chocó Me Encuentro Que Los Jóvenes Y Los Niños Vienen Recreando Con Un Baile Exótico Moderno Pero Que Hacen Esos Paces Que Nos Prohibían Con El Patapata Entonces Yo Digo Pero ¿De Dónde? Pero Si Eso Es Del Diablo ¿Por Que Tiene Que Ser Del Diablo Eso Pailando Esos Pasos Pero Vienen Esos Pasos En La Danza Vienen De Los Negros ¿Ve? Entonces Siempre Digo Que Nos Satanizan Lo De Nosotros Que Es Lo Malo Y Es Una Lucha Cuando Uno Se Apropia De 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 Estos Legados Cultural Que Yo Digo Que Es La Riqueza Porque Muchos Negros Vienen De Pronto De De Haber Sido Esclavizados Pero Princesas Emperadores Y Que Todavía Y Tiene Sus Riquezas Apropiándonos Un Poquito De Lo Que Es La Cultura Yo Digo Que Tenemos Una Herencia Africana El Cual Hay Que Posicionar Y Seguir Posesionándola ¿Ve? Pero No Dibujando La La Esa Herencia Africana Sino Dándole Ese Valor Y Siempre Atribuyéndoselo Que Es De Mamá África Que Es De Los Negros Una Vez Hablaba Con Bien Participé En Una Conferencia En Donde Me Decían Todos Nos Los Han Robado El Oro Han Robado Nuestra Gente Si Nuestra Cultura Lo Que Nos Queda En La Cultura Si Y La Música La Danza Es Un Componente Hablando En Lo Cultural Que Todavía Persiste En El Tiempo Y Dios Permita Que Ya Yo Parta De Este Llevar Este Legado Cuando Me Coloco Un Turbante Cuando Uso Mis Prendas De Que Tienen Un Sinónimo O Un Significativo Calificativo Diría Yo Africano Entonces Yo Digo No Importa Que Yo Esté Acá En El Chocó Que Yo Esté En Bajá Donde Yo Vaya Nueva Noruega Donde Yo Vaya Pero No Solamente Por La piel Que De Negras Sino También Lleva Mi Herencia Cultural A Través De La Música Y Es De Ahí Que Mi Referente Yo Hago Mis Canciones Y Mi Referente Musical Y Artístico Me Apoyo En Una Mujer En Una Artista Africana Miriam Makeva Porque Yo Seguí Investigando Indagando De Donde Venía El Patapata Y Vea Que El Patapata Viene De Una Canción Que Hace Miriam Makeva Que Se Apropian Los Negros Que Transita Y Caminan Horas Y Horas Por El Río Mississippi Y Que Se Apropiaron De La Canción Patapata Para Hacer Resistencia Al Dolor Y El Cansancio Y Bailando Haciendo Esa Morisqueta Que Nos Decía Mi Abuela Que Sigue Una Morisqueta Si Que Nos Prohibían Que Se Baile Del Diablo Y Queda En La Historia Que Es Una Expresión Para Alimentar El Espíritu Y El Cuerpo Y Traerle Alegría Y Y Curarse Y Sanarse De Ahí Nace El Patapata Entonces Yo Dije Yo Quiero Hacer Un Reming De Esa Canción Y Empecé A Investigar Y Me Encuentro Que La Autora De Esa Canción Es Miriam Makeva Que Es Del Congo De Hecho Que Acá En El Pacífico También He Investigado Cuando Vino Hicieron La Ruta Del Esclavo El Como Vieron Traído Los Afros Negros Acá América Suramérica Y De Ahí También Vengo Y Al Complemento Que La Investigación Y Ser Yo Tan Inquieta Con Esto De Nuestra De Nuestra Apropiación Y Acervo Cultural Porque También Vengo De La Familia Con El Historiador Sergio Mosquera Que Tiene Uno De Los Centros Culturales De Investigación De La Diáspora Africana Más Completo Me Atrevería Yo Decir De América De Acá De América Y El Maestro Sergio También Y He 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 Donde Nos Cuenta Y Él Relata Y Cuenta La Historia Esa 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 Biblioteca Por eso Yo Quiero Invitar aquí Hablando A Todos Los Acuciosos De Esta Herencia Cultural Y Africana Que Tenemos Las Nuevas Presentes Y Las Nuevas Generaciones Conozcan Ese Centro Cultural Disculpe Hermana Vamos Redondeando Para Que Los Demás También Puedan Hablar Porque Hay Varias Manos Levantadas Bueno 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 Sí 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 Lo Más Y Juntar Juntar Yo Creo Que Deberíamos De Hacer Mascinería En Donde Nos Reunamos Más En Donde Punto Que Estemos Yo Quiero Llamarle Hacerle La Invitación A Los Compañeros Que Están Aquí En Este Grupo De Pan Africanista Que Cuando No sé Si es Que No Me Intero O No Me Invitan Pero Cuando Se Hagan Algunos Eventos Relacionados Con El Tema Por Favor Me Invitan Que Estoy Presta Si No Tengo Otras Cosas Por Hacer Yo Quiero Participar Y Quiero También Aportar Mi Grano De Arena Y Quiero Aprender Más Y Dar Mi Punto De Vista Y Socializar Con Ustedes Y Cierro Diciendo El Tema De Miriam Maqueva Que Ya Lo Grabamos Con Músicos Del Chocó Y Lo Hicimos En Chirimía África Entonces Una Canción Que Tengo Ahí Para Para Hacerle El Lanzamiento Muchas Gracias Muchas Gracias Compañera Por su Aporte Y Por su Información Si Milton Milton Que Estaba Por Ahí Que A ver Hola Buenos Días Si Si Ahí Compañera Ya Estoy Hablando Se Escucha Si Si Hable Hay Un Poco De Música Acá De Pronto Se Escuche No No Yo Quiero Compartir Un Poco Sobre Dos Elementos De Pronto Sociológicos Un Poco De La Colonización El Individualismo Que De Una Otra Forma Hace Que La Cultura No Sea Comparta Porque Cada Artista Como Nos Hacía El Profesor Está Como Jalando Para Su Lado Y El Otro Elemento Del Colonialismo Que Impide Un Poco Como Que Aprendamos A Disfrutar Del Arte Como Afro Y A Crear Empresa No Hay Un Negro Que Se Pues No Se Nota Mucho Que Se Como Trabajar Su Arte Su Música Para Si Mismo Sino Que Siempre Está Como En Pot De Alcanzar Esa Aceptación Del Blanco A Través De Una Marca Musical O Una Marca En La Pintura O Una Marca En El Arte Porque Él Se Siente Por El Proceso De Colonización Como Seguro O Es Su Sueño Como Lograr Ser Aceptado Y Entonces Yo creo Que Un Poco Ideológicamente Debemos De Trabajar Un Poco Para Pensar No En Egoísmo Pero Si Como En Construir Empresas Culturales A Partir De Lo Que Nosotros Tenemos Y Segundo En Arte Porque Uno De Otra Forma Está Colonizado Por El Cristianismo Y Todo Eso Pero Cuando Yo Fui Allá Me Encuentro Con Un Fenómeno Que Yo Vi En La Universidad Y Que Es Muy Hermoso Porque La Universidad Es De Contexto Afro Que Muchos Compañeros Entran Occidentalizados Y Creo Que La La Universidad Del Pacífico Es Muy Buena Porque A Medida Que Avanzan Ellos Van Como Encontrando Sus Raíces Sus Formas De Peinarse Sus Formas De Vestirse Y Esto Es Muy Bueno Lo Que Quiero Decir Es Que También En El Centro Religioso Espiritual Hay Mucha Gente Que No Le Da Vergüenza Y Me Gusta Eso Porque Yo Pensé Ruego Por La Colonia Uno Piensa Que Esto De Los Rituales De Las Tomas De Los Espíritus De Los Ancestros Pues Ay No Es Brujería Eso No Se Puede Hacer Entonces Cuando Llego Allá Y Quise Compartir El Testimonio Hay Psicólogos Hay Funcionarios Hay Sociólogos O sea Como Esa Espiritualidad Africana Sigue En Vivo Y Lo Que Nos hace Falta Un Poco Ya En El Campo Espiritual Es Promocionarlo Un Poco Como Hacerle Campaña Para Que Un Poco La Religión Occidental No Nos Siga Peyorizando Y Siga Haciéndonos Porque Algunos Se Sienten Mal Siga Haciéndonos Sentir Mal Cuando Hacemos Nuestras Práticas Religiosas Africanas Quise Compartirles Como Estos Daticos Que Encontré Un Poco Pues En Mi Investigación Bueno Muchas Gracias Compañero Tabaré Estás Por Ahí Que Vos Tenías Habías Levantado La Mano Hola Hola Acá estoy Bueno Ponete La Foto Así Te Pongo En Primer Plano Porque No Te Veo Acá No Te No Te Ubico Hola Ahí Estoy Ahí Perdón Está Puesta La Foto Perdón Ya Va Ya Todos Van a Hablar Que Lo Quiero Poner En Primer Plano A Tabaré ¿Dónde Bien Desde Desde la Argentina Desde la Patagonia Qué Bueno Verlos Y Verlas Me Encantó Las Exposiciones De De Un Bolo De Fidel Y Bueno Me Me Llevó Me Retornó A Momentos Compartidos En La Comunidad Esto De Hablar De Yo Le pongo Discernir Entre Lo Propio Y Lo Ajenos Que Mencionó Fidel Y Claro Una vez Cuando Uno Encuentra En su Comunidad En sus Raíces La Pertenencia Ancestral La Pertenencia Espiritual Puede Tener Conciencia De Qué Es Lo Propio Y Lo Ajeno Y Eso Wow Fue Como Muy Esclarecedor Por Un Lado Eso Como Una Sensación Por Otro Lado Algo Que Hablo También Un Bolo Profesional Folclorismo Me Parece Interesante Esto Porque Se ve Mucho En La Cultura Candombera En Las Expresiones Afro Que Son Tomadas Por Los Blancos O Por La Hipiada O Por Distintas Personas Que Resuenan Con Nuestra Música Con Nuestro Arte Y Se Acercan De Una Manera A A A A A Recreativa ¿No Cierto? Y Y Bueno Y Creo Que Nos Encontramos Muchos A veces Negras Negros Este Este Rudito Es raro Nos Encontramos En Tener Que Correr Digamos Del Centro La 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 Mal Práctica En El Comportamiento ¿No? Por Ejemplo Muchas Veces En Estas Expresiones De Fumar Porro O Estar Tomándose Un Vino O Estar En Una Situación En La Que Digamos Se Toma Como Recreación No Suma A Nuestra A Nuestra Cultura No Suma A Nuestro Este Momento De Lo Que Está Pasando Digamos ¿No? Entonces Menciono Esto Como Dos Ejemplos Concretos Pero Pero También Hay Varios Que Me Parece Que Es Necesario Tomar Las Riendas Del Asunto Como Para Bueno Darle El Lugar Que Corresponde En Principio A Esas Expresiones Y Después Ahí Si Poder Trabajar En La Temática Digamos Que Tenga Un Contenido Una Temática Un Contenido Político Afrocentrado Digamos Eso 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 Quiero Decir Que Es Hace Esto Donald RH Que Pasa Con Eso En Que No Está De Acuerdo Sea Preciso Concreto Puntual Que Usted Pidió La Mano Recién Diga Porque Está Poniendo Eso Mientras El Compañero Está Hablando No Pongan Cosas Porque Dispersan Al Compañero Que Está Hablando Y No Se Puede Amar Bien La Idea Así Que Bueno Donald RH ¿Usted Quiere Decir Algo A ver Bueno A ver Acá Donald Está Por Ahí Bueno Hamilton También Desea Hablar Compañero Tabaré Usted Ya Terminó Si Genial Disculpa Hamilton O Hamilton Perea Tiene La Palabra Bueno Silencio De Radio Vladimir Vladimir Que Es Cubano Está Por Ahí Vladimir Vladimir Va A Esperar Su Tiempo Porque Recién Lo Llamamos Donald Buenas Tardes Sí Hamilton 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 Perea Cuesta Bien Saludos Compañero Tiene La Palabra Tiene La Palabra Gracias Muy Amable Hombre La Preocupación De Hamilton Perea Es Sobre Cómo 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 se Ha ido Transformando Nuestra Cultura En Los En Los En Los Bailes Hoy en Día Le Ha ido Mezclando A A Los Bailes A Los Ritmos La Nueva Música Llamada La Música Urbana Ustedes Veo Con Esa Preocupación Que Tienen Como Desdibujar Los Ritmos Auténticos Africanos La La Compañera Noel Si Hablaba Ahora Sobre Algo Que Ella En su En su Niñez En Bojayá Lo Bailaban Y lo Cantaban Y ha Estado Investigando Y se Ha Dado Cuenta Que Es Algo Que Viene Desde África Pero Lo Miro Y Veo Que Ella Lo Decía Se Ha Visto Población Mestiza En Estados Unidos En Europa Que Están Implementando Y Vienen Bailando Esos Ritmos Pero Yo Creo Que Eso Se Viene Dando Porque Hay Un Grupo De Jóvenes Niños Niños Y Niñas Que Yo Creo Que Oscilan Entre los 12 A 17 Años Que Han Estado Caminando Por El Mundo Entero Más Que Todo Como Creo Que Es En Francia Y España Que Están Llevando Nuevamente Esos Ritmos Africanos Y A la Gente Se Ha Animado Se Ha Animado La Gente Y Lo Están Siguiendo Por Las Redes Sociales Pero Acá En América Acá En Colombia Veo Que Están Desdibujando Esos Ritmos Africanos Porque Es Que Lo Están Dibujando En Que Se Visten Con Los Trajes Con La Con Los Trajes Típicos Africanos Usan Los Colores Africanos Pero El Ritmo Lo Están Llevando A Otros Lo Están Mezclando Con Otro Ritmo Y A la Hora Del Té Veo Que Están Como Dibujando Nuestra Parte De Nuestra Cultura Parte De Nuestra Identidad Y Noto Una Preocupación Con Eso Obvio El Mundo Se Mueve A Través Del Comercio A Través Del Mercado Pero Están Sacando De Contexto En Si Nuestros Ritmos Auténticos Nuestros Ritmos Autóctonos De Cada Región Porque Hay Hay Recordar Que África Es La Cuna De La Humanidad Y De Allá Provienen Todas Las Culturas Toda La Música Bueno La Cultura Abarca Todo Entonces Noto Con Preocupación Esa Parte Compañeros Compañeras Y Profesoras Muchas Gracias Muchas Gracias Hamilton Antes De Porque Esto Lo he Escuchado También Muchas Veces Cuando Cuando Se Comienza Con Esto De Las Luchas Y Demás La Victimización Y Echarle La Culpa A La Apropiación Cultural Miren La Apropiación Cultural No Existiría Si Los Negros En Una Palabra Hablando Mal Y Pronto Pusiéramos Huevos En Nuestra Cultura Porque Cuando No Ponemos Los Huevos En Nuestra Cultura Como Corresponde Que Pasa Cuando El Negro Se Vende Que Pasa Entonces La Apropiación Cultural Existe Desde Que Pongo Un Ejemplo Argentino Cuando Es El 25 De Mayo Fiesta Patria En Argentina Salen A Bailar Candombe No Salgan No Salgan Si Fuimos Esclavizados En Esclavizados En Esa En Esa Época En Ese Siglo Fuimos Esclavizados No Salgan A Bailar Candombe No Le Hagan El Juego La Apropiación Cultural Existe Desde Que El Negro Le Hace El Juego Al Blanco No Es Culpa Del Blanco Es Culpa Nuestra Entonces De Ahí Tenemos Que Haciendo Ellos Pero A Tener En Cuenta Y No Victimizarse La Apropiación Cultural Existe Porque El Negro Le Permite Al Blanco Que Exista De Que Manera De La Manera Que El Negro No Pone Huevos Cuando Lo Tiene Que Poner En Subcultura Y Se Acuerda Que El Negro Cuando El Somos Negros Y De Nuestra Cultura No Solamente Cuando Es Fiesta Patria O El Día Del Afro Mujer O No Se Cuánto No Debemos Tomar La Conciencia Negra De Hoy Para Siempre Aquí Había Otro Compañero Aquí Voy A Poner Cristian Que Estaba Antes De Elsa Cristian Está Por Ahí Para Darle La Palabra Mi Profe Buena Compañero Si Adelante Buena Tarde Profe Buena Tarde Compañero Lo Escuchamos Profe Si Lo Escuchamos Cristian Intento Cuando De Personas Que No Son Negras Comporta Bien en muchos meses la forma de hablar y de vestir y lo miramos como si fuera una moda y la propia ropa la ropa de nosotros muchas veces la miramos como algo anticuado como algo salido del lugar y me duele muchas veces ver eso el día de la afrocolombianidad lo digo por parte mía porque yo estoy docente mi profe el día la afrocolombianidad para nosotros debería ser una fiesta grande una fiesta hermosa donde se represente lo que realmente somos nosotros donde salgan exhibiciones donde realmente para nosotros sea como el día de nuestro cumpleaños un día glorioso pero es cierta forma hemos como dejado de esas cosas hacia atrás y nos hemos metido tanto en el modernismo que nos ha consumido y nos ha nos ha hecho olvidar lo que realmente somos tenemos que amar la tenemos que creer y también compartir con los demás que eso venga que eso que viene en generación ese era mi pequeño aporte mi profe muchas gracias compañero cristian la compañera adriana a perdón perdón estaba la compañera adriana perdón perdón estaba la compañera adriana también quería hablar está por ahí la compañera adriana bueno sí profesor dana tienes la palabra hola buenas tardes bueno profesor ah perdón el sí a ver muy creo que es muy pertinente la pregunta que nos hace elza frente al folclor porque es de fondo y la disertación en cuanto a las raíces de de ello y cómo se expresa pues profe mire yo lo entiendo de esta forma y me parece que usted hace una aclaración que es muy interesante y esa condición que tenemos de discípulos y de maestros al mismo tiempo de enseñantes y de aprendices es una condición muy propia de una metodología constructivista que llaman hoy en occidente o que las comunidades era que el conocimiento se hace mediante mediante el el quehacer y el y el el quehacer diario y el vivir en comunidad frente al folclor es que es importante distinguir este término folclor y flor y folclorismo y esa variante de la palabra folclorismo la palabra es para entender que el folclor como esencia cultural de un pueblo y folclorismo como la manera de instrumentalizar el folclor para para poner en el escenario del espectáculo que hay diferencia entre espectáculo y arte el espectáculo es divertimento el arte es una divulgación y acumulación cultural entonces cuando se usa el el término folclorismo se está usando la instrumentación del la instrumentalización del folclor para divertir al blanco digamos que es que eso sucedía en algunas medidas en la plantación cuando se le permitía al negro hacer sus fiestas sus carnavales su música sus bailes en primera instancia lo que estaba pensando el amo de la plantación es darles algo de divertimento pero lo que en el fondo estaba haciendo la plantación era afianzando raíces y cuando de pronto el amo quería ver baile o danza o música o comer pues entonces lo veía como folclorismo como una cosa de diversión o sea pone al negro a que lo divierta y entonces ahí es donde el término folclorismo digamos que lo podemos usar yo sé que usted tiene eso claro profesora pero la cotación que hace es muy válida para dejarlo claro también en lo público es decir en el escenario de la universidad cuando nos referimos a raíces ancestrales y culturales es la traducción occidental de folclor nosotros entonces desde la propia ancestralidad se habla de ancestralidad de tradición, de cultura propia o de cultura afrocentrada a eso que occidente llama folclor o folclore así de que es muy importante la observación que hace para poder entender los términos cuando se usa el término folclorismo es peyorativo es una instrumentalización occidental de la cultura africana que se usa como divertimento cuando usamos el término folclor por lo general nos referimos es a la ancestralidad, a la raíz, al acumulado cultural propio de África y de la diáspora que también construye desde la propia experiencia del exilio nuevas manifestaciones a partir de la raíz africana Bueno, perfecto, ahora vamos a seguir con los compañeros Sí, Dana Permiso, buenas tardes Sí, sí, sí Ahora sí Bueno, no, más que nada compartir con el resto de los compañeros y compañeras que a lo largo de esta semana hemos estado debatiendo bastante por lo menos en el grupo de Argentina no sé cómo se viene dando en el resto y hay en este tema como muchas... ¿Qué? Hermosa Siempre, siempre cuando tengo que hablar vienen allí a decirle Anda hijo, que quiero hablar Porfa Sí, vayan, están mi porfa Bueno Disculpen La cuestión es que a lo largo de la semana desde la dirección, digamos, del movimiento se viene tirando puntas de pensamiento y cuestionamientos y definiendo, digamos, a la élite o a través de cuestionamiento nos da la posibilidad de pensar entonces a qué se refieren a qué se refieren con élite todas estas cosas yo las vengo reflexionando en la semana y también tengo que decir que es un tema que me que me moviliza mucho porque nosotros va, porque yo somos parte de la cultura digamos de matriz afro a través del del candombe que siempre se pone se viene poniendo como como un ejemplo claro de el con todos no entiendo la no entiendo Leti si me querés decir a mí no no, 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 no bueno no, 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 seguí, seguí el candombe se viene poniendo como ejemplo de folclorismo tomando acá la aclaración que hace el profesor Fidel y ahora con esto tan claro que dijo acerca de lo propio y de lo ajeno uno en algún momento de la juventud sintió digamos que sintió donde estaba lo propio y se se fue a ese lugar ¿no? escuché escuché un tambor y ahí estuve porque estuve la certeza a través de esta parte digamos que nombraba el profesor Fidel estética y que va a lo emocional sin duda supe dónde estaba lo propio el tema fue que en su momento eso propio estaba en manos de blancos por un lado y por otro lado también a lo largo del camino compartido con otros negros el problema para mí fue esta semana dilucidar por qué desde la organización se llama o se define como élite a algunos negros que para mí en una concepción más convencional se podría decir de lo que es élite no no como que lo que yo pensaba que era una élite no se correspondía con los negros que a mí me vienen a la cabeza cuando discutimos en el grupo porque digo puta pero esta persona que se me viene que es artista que trabaja del arte que transmite su cultura etcétera su cultura y la mía digamos está cagado de hambre o sea no hay ninguna élite dónde está el privilegio de élite y esta semana lo que comprendí lo que termino de comprender ahora en esta clase es estas personas se dedicaron a querer agradar al amo a que el amo lo ame a que el amo lo respete y de hecho lo han conseguido si ponemos en el amo digamos a la persona del blanco tanto del blanco bueno que ay bien y se fue un porro y se tomó un vino con el candome etcétera y que respeta teóricamente la cultura como del blanco en general y dónde está el problema con esa élite que es un negro que abre igual que nosotros pero que se hace respetar dentro de los blancos el problema es que ese negro a nosotros los que estamos en la lucha por la liberación y que estamos construyendo organización nos pone palos en la rueda porque cuando nosotros le venimos a revolver el puchero estoy re re de los refranes cuando le venimos a a como se dice a quitar el avispero ahí le arruinamos su escenario porque dice como acá hay una negra que está diciendo que los blancos esto y lo otro y él entonces ahí es donde se posiciona y se enfrenta con nosotros y ahí es donde termina de concretarse esa definición de élite negra aunque no tenga privilegios económicos por decir o académicos o políticos dentro del ambiente en el que nos movemos juntos a nosotros nos pone un palo en la rueda en la construcción de nuestro poder eso es lo que quería decir no sé si se entiende ¿no? muchas gracias gracias hermana Leticia sí perdón hermana Leticia sí sí perdón que te haga una pequeña te haga una pequeña interpelación cortita que Fabián está esperando y yo quiero decirle a la hermana sí quiero decirle a la hermana Elsa que gracias por participar y ella lo ha denotado bastante bien de su tiempo que lleva en torno a la militancia de los pueblos negros pero si esa reconceptualización del término ubuntu hubiese sido parte de la identidad cultural afrocolombiana o hispanoamericana no tendríamos por qué hablar de los términos peyorotivos ustedes se han apropiado del término ubuntu ahora en el momento de las circunstancias que tenemos una vicepresidenta pero cuarenta años atrás nadie se reconocía en el ubuntu porque el ubuntu llegó a Colombia con Miriam Maqueva en Frimandera pero ustedes no hacían parte de ese ubuntu entonces tenemos que reconceptualizar esos conceptos y no porque ustedes sean por lo que somos tenemos que hablar de lo que necesitamos que hablar y aquí se está aprendiendo como la identidad cultural de los negros ha dejado de ser una expresión artística cultural para ser folclorizada con unos meros intereses mercantilistas y nosotros aquí en la universidad tenemos que hablar de manera escueta de todas esas realidades aquí no se está peyorizando absolutamente nada pero no podemos negarnos que el ubuntu ustedes se lo han apropiado ahora en este momento eso no ha sido parte de la tradición cultural de los colombianos muchas gracias muchas gracias profesor por la aclaración si Adriana usted quería hablar buenas tardes el audio no lo escuchamos no no parece que el micrófono está silenciado la vemos pero no la escuchamos a ver ahora ahí me escucha ahí ahí no sé si me pueden escuchar sí sí ahí le escuchamos bien muy bien buenas tardes pido disculpas por la demora pero estábamos en actividades me pude enganchar a último momento muy enriquecedor lo que lo que estaban planteando y sí yo considero queda clarísimo para los que venimos militando hace muchísimo tiempo respecto al tema ¿no? la expropiación cultural es real y la expropiación cultural de la cultura negra en Latinoamérica generalmente generalmente tuvo siempre sus mayorales que eran negros que entregaban la cultura ¿no? de su propia comunidad y de su propia cultura a veces con 22 años de investigación en música de raíz afro-latinoamericana es descubierto que afortunadamente quedan todavía lugares donde se mantiene esa raíz y donde se defiende eso y donde deja de ser meramente una cuestión económica cultural y de divertimento para un específico momento inclusive me arriesgo a decir que los días de la africanidad el día del negro el día del esto también es una forma absurda de querer lavar legalmente una expropiación histórica y cultural que hasta nuestros días llega escuché también ahí por ahí hablar sobre el tema del candombe pero en toda Latinoamérica estaba escuchando atentamente y veo que pasa en toda Latinoamérica como se toma una parte de una cultura de resistencia negra de comunidades negras y se la traslada a meras situaciones de feria de circo vamos a decir así y de divertimento ¿no? sucede mucho también aquí con el candombe y es así también y en general con todos los ritmos ¿no? entonces si recorre el mundo como decía otro compañero ritmos afrocolombianos llevados al hip hop y todo lo demás o a géneros urbanos pero totalmente totalmente vacíos del contenido de origen y tratando inclusive de ocultar la raíz negra de esos ritmos pero no es una cuestión nueva y que nos afecte ahora es desde siempre que sucedió como cuando por ejemplo surge voy a poner un ejemplo bien absurdo y concretito a nivel de música cuando surge determinados géneros musicales en el norte en el país en Estados Unidos para se inventa el jazz por ejemplo y como eran negros los que tocaban y había demasiada gente blanca que le gustaba se inventa un ritmo parecido que se llamó el swing que eran orquestas de gente totalmente blanca pero que tomaban la riqueza cultural de ese género que generalmente surge como una expresión cultural desde el sufrimiento negro porque o sea la mayoría no todos los ritmos musicales surgen de África todos los ritmos que hoy escuchamos en el planeta son de orígenes africanos eso cualquier musicólogo se puede investigar pero los ritmos en general los ritmos que hoy circulan en el planeta son de orígenes africanos sus raíces son africanas no solamente los meramente latinoamericanos y que hay una preocupación cultural es real el tema es que cada uno de las personas y de los hacedores culturales y de los comunicadores de los docentes de los educadores y de las personas que hacemos cosas como respirar todos los días y vivir todos los días tengamos bien en claro y bien consciente de esa realidad y que no nos dejemos invalidar en nuestro derecho de reclamar lo que nos pertenece y lo que es nuestro es como cuidar a nuestros hijos y cuidar a nuestros nietos es exactamente lo mismo cuidar la cultura ¿verdad? cuando se mencionó en el tema del candombe que el candombe no es el problema que se apropie para que gente blanca lo toque el gran problema del candombe o que se tome vino o que se tome o que se fume marihuana el gran problema es la desacralización de los ritos de origen culturales y abiertos que una cultura de resistencia como es la negra pierde todo y se transforma en eso que es una explosión cultural como le dicen cuando es una falsedad porque es una cuestión que se dice que está de moda pero sin el negro sin el negro y sin lo negro ¿está? y con una una expropiación absoluta y total de las reivindicaciones por las cuales surgieron puede llamarse candombe puede llamarse música bomba puede llamarse buyerengue puede llamarse el ritmo que sea dentro de latinoamérica todos son son ritmos que surgieron desde el sufrimiento de un de un hombre esclavizado que vino de África y de una mujer esclavizada que vino de África y eso es lo que nos tiene que mantener en pie y nos tiene que mantener unidos y respecto a las discrepancias sobre las terminologías folclorio folclorismo o lo que sea a mí me parece que lo interesante de estos grupos y de estas charlas enriquecedoras es que estamos generando una una propia una propia herramienta afroepistemológica que es lo que a mí me interesa sobre todo ya no estoy utilizando los recursos de investigación desde el punto de vista o desde un análisis eurocentrado sino que desde nuestras vivencias nuestras experiencias y de nuestras formaciones estamos generando una metodología de análisis propia de una cultura afrocentrada que es lo que nos permite hacer un análisis con recursos y herramientas diferentes dejo por acá pido disculpas a todos por haber llegado un poquito tarde porque realmente un día muy complicado el de hoy muchísimas gracias y gracias por enseñarme como digo siempre he aprendido muchísimo en el día de hoy con todos un abrazo grande para todos buenas tardes muchas gracias Adriana muchas gracias por tu aporte compañera Gilda sí buenas tardes compañero disculpen también es solo bien cortito lo que quería agregar sí para mí como para pasar en limpio todo lo que hablamos gracias por los aportes la verdad que siempre estaban buenos y también es como que me aparto un poco de los de los conceptos y de lo que uno puede llegar a entender por arte o por folclores folclorismo y me remito prácticamente a esto que trae Fran Fanon que siempre en el lenguaje que es lo que expresa y yo creo que en el caso del arte musical el contenido o la letra o lo que trae creo que eso tiene mucha fuerza y debería tener y es ahí donde la letra a veces es solo por una mera diversión o por una mera moda sí o es lo que cae bien y entonces es la que va es la que todas las empresas o el capitalismo le sirve le sirve ahora cuando el arte musical plantea en su letra una problematización una visibilización de la cultura negra creo que ahí es donde radica el problema y ahí deja de ser útil para el capitalismo y entonces ahí nos vamos en el campo de lo afro centrado y cuando mientras todos hablaban yo me acordaba de Nina Simone que en una en una de sus tantas entrevistas que le hacen a ella le preguntan que como qué opina del arte y ella dice algo para mí bastante acertado siempre me acuerdo de ella ella dice que el arte para hacer arte tiene que sí o sí plantear una transformación del mundo en la que vivimos porque el arte es transformador y cambia la realidad de las personas y por ende si lo que una expresión no plantea una transformación o una problematización entonces no es un arte porque no entonces también es como una manera de ver estamos hablando de Nina Simone pero me viene eso mucho a que bueno qué es lo que plantea y cuando el negro realmente comienza a plantear en sus letras y en sus contenidos ahí es donde ya deja de ser útil para el sistema bien y yo rápidamente también quería recordar como dos bandas de Brasil que creo que hoy habían mandado también a Buinfubea un escrito yo lo leí rápidamente una banda Cidade Negra también es del 80 90 sí que y que fue afrocentrada pero al ser afrocentrada justamente no tuvo la red fama es muy poco conocida no tuvo grandes discos ni grandes pero sí tuvo su momento y otra cantante importante Sandra Giza que tuvo un tema musical un hit que después si me permiten se lo voy a compartir en los grupos acuerda a Mía Peli habla del orgullo negro y de su color de su cabeza su nariz impresionante como lo pone así que nada esas cosas como que después están buenas para seguir compartiendo y una pregunta la última y ahí termino en Argentina yo siempre pensé que la banda todos tus muertos era afrocentrado pregunto que me dicen y bueno y con esto termino muchas gracias compañeros bueno muchas gracias muchas gracias bueno voy a llamar por última vez acá al compañero Donald RH si está por ahí que quería hablar bien Vladimir Vladimir sí sí usted nuestro nuestro director de prensa de Cuba sería muy bueno su aporte y comentarnos los músicos en Cuba hola buenas tardes buenas tardes compañero sí muy a gusto con la conversación muy interesante muy a tono los criterios y es un es una conversación que es para que debemos continuar porque porque es muy enriquecedora y tiene muchos muchos matices y tiene mucho mucho de dónde sacar y en lo que respecta a la historia y acontecimientos y de nuestra lucha ok y solo bueno me agradezco también al profesor Fidel porque una de las preguntas que yo tenía también era que nos esclareciera sobre el término del folclor y el folclorismo y que con su respuesta al menos me inicia y quiero seguir buscando sobre eso sobre esos términos y lo que yo quería comentar era también que en en todas las épocas yo creo que siempre han existido los artistas cimarrones y en la actualidad aún los tenemos tenemos mucho lo que según yo entiendo porque por ejemplo cuando cuando nos referimos a artistas cimarrones casi siempre mencionamos por ejemplo a Bob Marley que lo fue Flacuti que lo fue y muchos artistas de esa época pero en esa época también tenemos el caso de que por ejemplo Malcolm X aparecía en la televisión nacional de Estados Unidos es decir que eso es lo que nos da la perspectiva que era otro momento con otras circunstancias que no las tenemos en este momento eso es un error que cometieron los los la gente que dominan la gente del poder hegemónico un error que cometieron y que ellos erradicaron ese error ya en la actualidad no vemos líderes negros radicales en los medios oficiales eso ya no lo vemos tampoco vemos artistas sobre todo músicos que sean radicales en los medios de difusión masiva pero no quiere decir que no existan si están ahí y yo creo yo creo que es muy importante es muy importante nosotros hacer crítica a los artistas que de forma consciente o inconsciente trabajan con el sistema pero la crítica debe ser para mostrarnos a nosotros y a nuestra población que ese no es el camino que ese no es el camino y al mismo tiempo que hacemos la crítica creo que también debemos exaltar a los artistas que si son comprometidos con la causa y tratar de darle plataforma y tratar de es decir que llevar las dos cosas al mismo tiempo bueno eso es lo que quería aportar compañero Vladimir y en Cuba a pesar de que ustedes no viven en Cuba pero en Cuba que artistas radicales quedan a pesar de que sigue todavía el gobierno castrista que artistas radicales o sea yo veo uno que se llama Robert el Nino o el Nino no sé cómo se nombra que canta soy cimarrón no me peino nada mis chulos y qué sé yo es creíble ese tipo es creíble o está dentro de la industria como para dentro del lobby negro del lobby afro mundial ok yo realmente no no lo conozco a él una personalmente y su arte su arte lo he escuchado desde mi perspectiva es un arte afrocentrado lo cual está muy bien pero es un paso nos necesitamos que los artistas es un buen paso es un buen paso afrocentrar a la gente para que la gente piense nos demos cuenta que somos afro que tenemos una historia que él lo habla que tenemos una historia que no comenzó con el esclavismo que tenemos una historia en África que debemos mirar hacia allá eso está excelente ahora yo lo que no sé si él llega hasta hasta el cimarronaje radical a qué me refiero a lo que habla Fidel que Fidel aclara todo el tiempo y que es muy bueno que nuestro objetivo es es desmantelar el sistema y alcanzar el poder y la autodeterminación ok yo no sé si porque eh como inconsciente lo que lo que buscan es hay gente que lo hace consciente hay gente que lo hace inconsciente buscan asimilarse en el sistema es decir la integración no es esencialmente lo que buscamos nosotros nosotros buscamos desmantelar el sistema crear un sistema nuevo en el que nosotros tengamos poder eh yo no sé si él llegue hasta hasta ese punto pero artistas radicales en Cuba sí lo hay el mismo eh bueno Fernando ahora está en estos momentos están en él están aquí también en la en esta conversación pero el grupo de Fernando es un grupo muy radical eh también y existen eh hace poco él eh publicó un video en el que hay hay una colaboración de artistas eh radical pero otra vez los radicales nosotros tenemos nosotros tenemos la de la misma forma que tenemos la la obligación ¿no? de criticar a los tiotón también tenemos la obligación de darle promoción y elevar a los radicales es una labor que debemos llevar de forma simultánea creo yo pero sí sí existen muchos artistas radicales aún en Cuba lo que obviamente no los vemos porque como son radicales no tenemos que buscarlo un poquito más muchas gracias Vladimir Fernando estás por ahí Fernando Cárdenas nuestro compañero también de Cuba sí Uhuru 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 y del hip hop gracias gracias por darme la palabra sí 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 bueno yo sí soy de un grupo de hip hop cubano 340 ms lo que quería decir Robert Niño yo lo conozco bien él es una generación un poco más joven que nosotros y yo lo vi desde sus inicios él era un un joven rapero que tenía bastante talento eh pero lo que lo que lo que pasa es que él viene creciendo en una en un momento en Cuba donde se empezó donde empezó a estar a la moda eh la vestimenta afro el pelo afro todo ese tipo de cosas ¿no? entonces nosotros dijimos nosotros las personas de la vieja escuela en el hip hop empezamos a pensar que bueno es posible que eso llegue a la conciencia ¿no? a veces uno empieza con con la moda y las cosas y después llega a la conciencia entonces pensamos que había una posibilidad de que eso fuese algo positivo y después pasó un poco el tiempo y realmente se ha quedado bastante en algo de superficie en lo superficial ¿no? en la ropa y el pelo y bueno Robert Niño como dice Vladimir tiene algunos textos que tiene algunas partes interesantes y cosas que pueden ayudar pero no es para africanismo ¿no? es un poco se queda un poco trancado en el antirracismo y ese tipo de cosas ¿no? entonces es ahí donde pasa pero los artistas radicales una vez más a la vez que un artista aspira aspira ser una una estrella entre comidas ¿no? una estrella o una o una ¿me entiendes? ya ahí se va a ir todo lo radical porque ya va a estar enfocado en subir dentro del esquema dentro del sistema de opresión ¿no? para llegar ahí sabemos lo que hay que hacer hay que dejar de ser un cimarrón entonces sí nosotros los artistas cimarrones insistimos siempre vamos a existir pero no vamos a tener la luz encima de nosotros ¿no? tenemos que estar dispuestos a hacer el arte por la cultura y por el pueblo y por la lucha las personas que estén dispuestas a hacer eso siempre van a estar ahí lo que pasa que hay que buscarla como decía Vladimir hay que buscar a esos artistas y hay que y hay que echarlos adelante ¿no? que echar su trabajo adelante bien excelente porque ¿por qué pregunto justamente por este por este artista? porque lo estoy viendo mucho en las redes sociales y como que lo están tomando mucho como referencia al igual que se está tomando mucho como referencia a otras otros negros que quizás salen como vos dices y explicas desde en un momento de explosión del lobby afro donde todo el mundo quiere ser afro porque a todos les dijeron que en algún punto de su ADN tienen un poquito de sangre negra entonces todo el mundo es afro Biden es afro Clinton es afro o sea todos somos afro claro y de esa manera fíjate vos que vos lo sabés perfectamente porque hemos hablado mucho sobre esto se llega a una banalización y a poner en absurdo y en sidículo y terminamos siendo bufones negros de los blancos y de nuestra propia cultura de nuestra propia cultura y de lo que significa nuestra cultura de nuestra lucha nuestras letras nuestro y hay algo que queda pendiente también que ya no creo que lo podamos seguir tocando que es el tema que dijo el profesor Fidel el artista el artista negro debe posicionarse políticamente bueno yo pienso que sí no sé si lo vamos a poder seguir tocando este tema en la próxima clase la verdad que da para un montón pero yo pienso que sí que debe posicionarse eso de quedar bien con Dios y con el diablo personalmente no me va y eso de ser neutral da para cualquier cosa así que aquí buenísimo la aclaración tuya de Robert El Nino buenísimo quería saber quién era al igual que sabemos como preguntó nuestra compañera Gilda quién es Fidel Nadal que vos y yo también lo conocemos Fidel Nadal aquí en Argentina así que bueno voy a dar la palabra nada más compañero voy a dar la palabra al profesor Fidel que quería hablar y ya cerramos perfecto camaradas bueno no esto es ya finalmente un concepto y un y un anuncio parroquial el concepto final es que la los artistas tienen como fundamento la transmisión de la raíz los artistas y marrones tienen como fundamento la raíz africana y los procesos libertarios pero para no caer en arte ampletario es decir para no instrumentalizar el arte como lo hace occidente occidente instrumentaliza el arte o para la venta de un producto o para la venta de una ideología la diferencia entre ese concepto occidental de instrumentalización del arte que en el mundo del arte se llama arte panfletario y el arte cimarrón es que el arte cimarrón no es circunstancial el arte panfletario es circunstancial surge en un momento de la historia como una instrumentalización del arte para vender un producto o una ideología la diferencia es que el arte cimarrón tiene ancestralidad no surge en un momento espontáneo no es una cosa transitoria no es una moda sino es el continuo de la experiencia cultural de un pueblo es la ancestralidad que se expresa y se teje en cada aquí y ahora es decir digámoslo en términos occidentales es permanentemente contemporáneo permanece vigente porque no es la construcción de un artista que por su hecho creativo constituye una nueva propuesta sino es la prolongación la permanencia la pervivencia de un proceso cultural en el tiempo que se manifiesta en el arte pero bueno eso como ha dicho bien nuestra coordinadora da para mucha tela que cortar y para finalizar camaradas tenemos una responsabilidad tarea tarea por favor tomen nota pero no la tomen en el papel sino en su conciencia en su mente en su corazón requerimos ahora como tarea que cada uno de ustedes uno o dos mínimo referentes que sean referenciados para el curso introductorio mínimo uno o dos pero máximo los que ustedes consideren necesarios ya van adelantando adelantando las instalaciones del nuevo curso introductorio profesor hay mucho ruido no se que y no se escucha muy bien es ahí donde es hazme un favor cancela todos los micrófonos yo vuelvo a abrir el mío no si está todo cancelado ya perfecto entonces tenemos la tarea fundamental de seguir creciendo recordemos que eso tiene una intención de poder no es una intención académica exclusivamente ni intelectual no pretendemos convertirnos en una élite negra o sea en un grupo élite de poder de vedette de de intelectuales de académicos de estrellas del mundo de la academia o de los libros o de no lo que pretendemos es sí que cada uno de nosotros nos volvamos cada vez más expertos nos apropiemos del conocimiento y construyamos una transformación hagamos una revolución de conciencia negra por tal motivo camaradas la orden en este momento la línea en este momento es que para construir el tsunami negro que se viene levantando tenemos que a finales de este año tener mínimo tres mil militantes nuevos en el movimiento entonces esa es nuestra meta por lo tanto requerimos que para el siguiente curso introductorio haya suficientes estudiantes del curso introductorio para seguirlo sumando seguirlo sumando en un tsunami negro en un levantamiento negro en un cimarronaje contemporáneo vamos a ir quemando por los países de latinoamérica la plantación y vamos a levantar los palenques y para levantar esos palenques está muy bien todo lo que estamos haciendo porque entendemos que si no hay una ideología constituida fuertemente ya en la historia ha demostrado que no podemos hacer procesos revolucionarios sostenibles pero no podemos quedarnos en la parte de formación sino tenemos que pasar a la acción concreta de la militancia y en la acción concreta de la militancia en este momento la línea es vamos a traer en nuestro entorno a aquellas personas que ustedes vean que tienen cierto grado de sensibilidad que están interesados que están en sus entornos y entregarles ustedes ya saben el número del whatsapp para que ellos envíen allí sus teléfonos whatsapp correo electrónico identificación país y lugar y región concreta donde se encuentran y que tan pronto arranquemos la siguiente formación tengamos el suficiente número de estudiantes del curso introductorio para que en las ocho sesiones consecutivas al final de eso se puedan incorporar esa es como la primera parte del informe la segunda parte es contarles que sigue en proceso la certificación de quienes aún están pendientes de su certificación y les estaremos enviando esa certificación no se afanen estamos elaborando esas certificaciones les estaremos llegando lo importante más que el papel escrito es que ustedes están aquí escribiendo la certificación en su corazón en su conciencia y en su puño combativo Ujuru 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 profesor un bolo para cerrar ¿quiere decir algo? ¿profesor? Sí me escucha me escuchan le escuchamos ya para cerrar la clase le pido disculpas para los que no han podido hablar pero ya es muy tarde sí vale yo como siempre agradecerles a todos a cada uno de ustedes por la voluntad de querer asistir a estas clases e igualmente agradecer por las aportaciones que de alguna manera cada uno de nosotros estamos haciendo y que esto hace parte de la construcción de nuestro propio discurso que tiene que ver con la idea de que los negros tenemos que fundamentar nuestro propio discurso de defensa frente al colonialismo y al neocolonialismo si no nos llenamos de argumentaciones no vamos a va a sopesar siempre el desconocimiento de nuestra propia historia así de que tenemos que en esa construcción de ese discurso combativo tenemos que traer cosas que quizás nos incomoden y nos molesten pero si no las ponemos sobre la mesa de debate pues no vamos a construir verdaderos líderes capaces de sopesar esa falta de información de documentación con respecto a la tradición de la realidad histórica de la población negra tenemos que ser capaces de bajar el telón de esta enorme película y bueno para no extenderme muchísimas gracias y que para la próxima clase esperamos vernos aquí como siempre un fuerte abrazo desde la distancia chao chao bueno muchísimas gracias a todos los presentes esto da para bastante más espero que lo podamos seguir porque es muy interesante y esto del elite del artículo del profesor la verdad que ha traído muchas ramificaciones que son necesarias que veamos analicemos y debatamos y opinemos nos seguimos viendo en los grupos de whatsapp colombia venezuela guatemala argentina no olviden que pena hamilton perea si hamilton perdón ya vamos a terminar déjeme que no 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 bueno no olviden por favor suscribirse a nuestra revista gente negra nuestros medios de difusión canal ujuru áfrica nuestro 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 canal también canal afro nuestro compañero lito también con con su programa de desde alemania búscame en la tormenta y nuestro blog que está dispuesto para todos ustedes reparación africana para que escriban para que opinen para que cuenten para que se expresen si muchísimas gracias disculpas por los que no pudieron hablar ya lo vamos a hacer dentro de la próxima clase o en los grupos muchas gracias la lucha continúa ujuru a posicionarse compañero vamos ujuru 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 feliz tarde ujuru 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 ujuru